Porque yo presiento cosas, por esto lo vi venir. Esa no es, la Dionisia, con ese nombre, por Dios, puso dos balas arriba el día que apareció. Adoto forma humana para ser vuestra cómplice y hermana. Vení a mí, mueren. ¿Creen que soy tonto o qué? Estaba jugando al bingo. ¿El bingo? ¿Eso qué es? ¿Dónde la han escondido? El 45. El 10. El 19. El COVID. ¿Tú eres de aquí? Soy de Espía. Espía el pueblo de Córdoba. ¿Qué ha hablado con ustedes? Seguid la huevo al de la Oca, chiquilla. ¿Qué más os da el lugar cuarcesillo la Oca? ¿La traía escondida? ¿La ha tenido complicada? La pobre está consumida. Está aturdida el terra. Eso sí, al cementerio todos los domingos altos. ¡Mujeres, os requiero! ¡Oíd mi voz! ¡Villá! ¡Arto caer! ¡Villá! 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 Un meteostrada! ¡Villá! Un meteostrada. Un DU hidrero que estándar su casa. A pincelos para escondidas club. ¡Villá! ¡Villá!